Estoy probando nuevamente Locos por Linux en mi Pentium 4. Estoy en la versión Live, pero desafortunadamente aquí en la parte inferior no aparece el menú o el panel de abajo que debe ser con LX Panel. Por más que le dé clic izquierdo o clic derecho no me aparece nada. Si abro el archivo lm.txt, aquí al final hay unos atajos de teclado. Por ejemplo, para abrir una terminal dice que es SuperT y hay uno interesante que es para abrir Rofi, que es para lanzar aplicaciones, que sería con Super y Espacio. Esto significaría que a pesar de no tener aquí el panel, el panel o el menú de siempre, el panel de LX Panel, yo podría lanzar bien sea una terminal, que sería con la tecla Windows y T, Windows y la letra T. Ok, ahí abrió un LX Panel y aquí si le doy un Neo Fetch, vamos a agrandar la letra. Tamaño 14, si le doy un Neo Fetch, tengo aquí Locos Linux 22 i686 en un computador Pavilion ZB5000. Desde luego estoy en la versión Live, dice que el entorno de escritorio es LXDE y en ese momento estamos consumiendo 126 megas. Aquí por ejemplo podría intentar dar un LX Panel. Intenté dar el comando LX Panel para ver si se lanza LX Panel, pero dice que ya está corriendo, solo que aquí no me lo muestra. Dentro de los atajos de teclado, otro atajo de teclado que vi es Windows y Espacio para lanzar Rofi. Aquí estaría Rofi y podría lanzar las aplicaciones. Por ejemplo, podría buscar Gparted, a ver si está Gparted, el editor de particiones. Ok, y aquí abre entonces Gparted, voy a ajustar. Perfecto, ahí vería entonces un disco SDA, que sería mi disco interno, que es de 60 GB, aunque aquí dice que es exactamente 55.89 GB. Y tenemos cuatro particiones, la SDA1 que tiene 22 GB. En esta partición tengo Linux Debian, la versión que tengo con OpenBox, I3 y también tiene BSPWM. Tengo una partición SDA3, que sería la partición que tiene Debian Linux. Y esta SDA4 tiene la nueva versión de Debian Linux con XFCE. Y tiene una última partición que está marcada como la SDA2, que sería la swap. Entonces, voy a intentar instalar Locos por Linux. Y como tengo aquí Gparted, tendría que reducir estas tres particiones para darle espacio a Locos. O sea, para poder crear una nueva partición de algunos 12 o 15 GB. Estoy en Locos Linux, en la versión Live. Vamos a ver si con Alt-Tap. Ok, entonces, estoy en Locos Linux 22 y 6.86 en la versión Live. Solo que desafortunadamente no me muestra aquí el panel inferior, DLX Panel. Pero puedo lanzar las aplicaciones utilizando Rofi. Y voy abriéndolas con Alt-Tap. Entonces, daría Alt-Tap. Bien, entonces, aquí con Gparted yo puedo reducir el tamaño de las tres particiones. SDA1, SDA3 y SDA4. Importante que las particiones no estén montadas. Es decir, no debe existir ningún candado por aquí en algún punto. No se están montando o no se están utilizando. Podría reducir esta. Que tenemos 22 GB. Tenemos libres 8.42 GB. Es la que está más ocupada. Tiene 13.58 GB utilizados. Voy a quitarle 4 GB, que serían 4.096 GB. Entonces, le daría aquí, redimensionar la partición. Dejar un espacio libre al final. O a continuación, que sería 4.096 MB. Y le daría aquí, redimensionar. Perfecto, entonces, aquí le quitaría 4 GB a la partición SDA1. Y se supone que, como lo hago por el lado derecho, esta primera instrucción va a ser mucho más rápida. Vamos a ver. Ok, ya terminó entonces la primera reducción. Dice operaciones completadas. Aquí le doy cerrar. Ok, ya tenemos libres 4 GB. Pero, estos 4 GB están en medio de la partición SDA1 y la partición SDA3. Lo que sigue sería reducir la partición SDA3. Le puedo quitar unos 6 GB. Y también podría correr la partición SDA3 a la izquierda, para que ocupe este espacio de 4 GB. Y al final van a quedar 10 GB libres. Entonces, le podría dar remover aquí la partición. Le daría aquí el espacio libre precedente 0. Es decir, que estamos ocupando este espacio que está aquí libre, entre la partición SDA1 y SDA3. Y aquí, en el espacio libre a continuación, le vamos a dar 10 GB. 10.240 MB. Y le daríamos redimensionar. Hay una advertencia porque estamos corriendo toda la partición hacia la izquierda. Y aquí le damos a aceptar. Y vamos a ejecutar esta instrucción. Reducir la partición SDA3, que originalmente tenía 18 GB. La vamos a dejar en 12 GB. Y adicional, la vamos a correr a la izquierda para ocupar los 4 GB que liberamos de la partición SDA1. Y voy a darle a aplicar. Y obviamente, esta operación sí va a tomar por lo menos unos 20 o 30 minutos, por lo menos. Porque tiene que hacer todo el proceso de correr todos los datos. Así que continuaremos. Ok, ya terminó de reducir la partición SDA3. Y de moverla al lado izquierdo. Así que vamos a cerrar. Ok, ahora en medio de la partición SDA3 y SDA4 tenemos 10 GB libres. Así que voy a hacer algo parecido con la partición SDA4. La partición SDA4 dice que tiene 14 GB de tamaño y que se están utilizando 3.66 GB. Le voy a quitar también 6 GB para quedar con 16 GB libres. Y en estos 16 GB libres vamos a crear una nueva partición que sería la SDA5. Y en esta partición entonces instalaríamos Locus Linux. Entonces de nuevo selecciono la SDA4 y aquí en esta flecha le daría el espacio precedente. Aquí le puedo dar 0, por ejemplo. Y el espacio libre a continuación entonces debe quedar en 16 GB. Serían 16, 3, 84. 16, 3, 8, 4. Perfecto, la partición quedaría de solamente 8 GB de tamaño. Le daríamos Redimensionar. Dice, mover una partición puede causar que su sistema operativo falle al arrancar y esto obviamente va a tardar mucho más porque tenemos que moverla hacia la izquierda. Perfecto, entonces quedaríamos con 16 GB de espacio libre. Vamos a dar primero Apply para que se mueva la partición SDA4. Y nuevamente esta operación va a tomar unos 20 minutos o media hora. Ok, finalmente terminó de reducir la partición SDA4 y de moverla a la izquierda. Y entonces nos han quedado libres 16 GB de espacio sin asignar. Vamos a darle aquí Cerrar. Perfecto, y entonces aquí en el espacio sin asignar vamos a crear una nueva partición. Aquí damos Nueva. Crear una partición nueva en el espacio libre seleccionado. Ok, tenemos un problema no recordaba que estaba en un sistema antiguo un particionado o una tabla de particiones de OS que solamente admite cuatro particiones primarias o máximo cuatro particiones primarias y al tratar de instalar o de crear la quinta partición me dice que esto no es posible. Entonces, la única solución que veo sería eliminar la partición SWAP que sería esta que es la SDA2. Podríamos eliminar la partición SWAP. No está montada y tendríamos que crear una partición una nueva partición pero ya de tipo extendido. Y dentro de la nueva partición de tipo extendido crearíamos la SWAP y crearíamos la nueva partición. Así que tendría que darle a la SWAP eliminar eliminar esta partición. Perfecto. Entonces, nos quedaríamos con tres particiones únicamente. Le voy a dar aquí aplicar para que me elimine la partición de la SWAP. Ok. Dice operaciones completadas. Le daría a cerrar. Ok. Ya eliminé la partición SWAP y entonces nos quedan 17.87 GB sin asignar y aquí tengo que crear una nueva partición pero ya no la puedo crear partición primaria sino que tengo que crear una partición de tipo extendida. Perfecto. Sería una partición de tipo extendida y en teoría le diríamos añadir perfecto. Esa ya la partición extendida entonces va a ocupar todo el espacio que queda disponible y ahora sí ya podríamos aquí en el espacio que dice sin asignar observen que prácticamente no se no se ha ocupado nada simplemente se va a crear una nueva partición pero de tipo extendido pero seguimos teniendo 17.87 GB de espacio libre y ahora sí dentro de esto podríamos seguir creando particiones. Entonces voy a crear una primera partición y ya no es partición primaria sino que es una partición lógica y vamos a decir que sea la partición que sería de los 16 GB 16 384 y aquí quedaría o instalaríamos locos añadir y el espacio que nos queda sin asignar entonces en esta última crearíamos una partición swap va a ser lógica pero aquí le decimos el sistema de archivos va a ser linusswap y le damos añadir por supuesto que tendríamos que ingresar a cada una de las distribuciones que ya están instaladas a Debian a Dewan y a la otra Debian y modificar el archivo fstab porque la nueva swap va a tener un nuevo identificador UID entonces tendríamos que ingresar a estas tres distribuciones y modificar el archivo fstab para que se monte la partición swap al comienzo la nueva partición swap y aquí entonces vamos a darle aplicar y aplicar se me había olvidado el detalle de las cuatro particiones primarias como máximo perfecto operaciones completadas esto se completó en menos de un minuto le daríamos entonces cerrar ok y ya hemos particionado entonces o ya hemos ajustado nuestro disco duro para poder darle espacio a locos linux entonces en resumen tenemos una partición sda1 que ahora quedó con 18 gigas y aquí tengo linux debian tengo una partición sda3 aquí aquí está devuan tengo sda4 y aquí tengo la segunda instalación de linux debian con xfce y tendríamos una partición ahora se llamaría sda2 que sería la partición extendida y dentro de esta partición extendida tenemos dos particiones lógicas que sería la sda5 para la futura instalación de locos linux y la sda6 que va a ser la nueva partición swap o la partición swap que van a compartir todas las cuatro distribuciones entonces aquí ya nos salimos de gparted cerramos esto como no me está funcionando aquí el panel inferior el lx panel ni el menú que debe estar aquí a la izquierda desde la terminal de comandos le voy a dar el comando para apagar el sistema y voy a reiniciar el equipo y voy a verificar que las tres distribuciones linux sigan funcionando a pesar de que no tienen swap pero deben arrancar se van a demorar un poco más pero deben arrancar entonces aquí le voy a dar sudo shutdown menos h now estoy apagando la versión live por comando el password era live ok damos enter y voy a prender nuevamente el equipo voy a instalar locos linux a pesar de que no tengo el menú aquí inferior es posible que cuando lo instale ya me aparezca así que vamos a darle aquí instalar doble clic aquí dice ejecutar archivo el archivo de texto instalar parece ser una secuencia de órdenes ejecutable que quiere hacer con ella y aquí tenemos que darle ejecutar clic en ejecutar lo que es lo que sí no bien dí yo es Gracias por ver el video.